Octubre 11, Día Internacional de la Niña. Para conmemorar esta fecha, la Comisión de Equidad de la Mujer lideró un encuentro con la Mesa de Cooperación de Género de ONU Mujeres. Al encuentro asistieron estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Mariposa y la niña embajadora de Canadá Paola Román, quien vivió por un día su experiencia de alzar la voz en nombre de todas las niñas del país para garantizar sus derechos. Hemos recibido la visita también de un grupo de niñas libres y emporedadas que nos están diciendo que no haya más discriminación hacia las niñas, hacia las mujeres, poder terminar con la violencia que nos daña a las mujeres, pero que daña a la sociedad.